Buenas tardes a todos, bueno pues hablo un poquito de la semana, creo que hemos hecho una buena semana, sabemos de los errores, eso es lo fundamental, los que hemos cometido y hemos intentado trabajar en ser más duros atrás, en evitar pérdidas que nos están castigando en exceso y en un mejor conocimiento del ritmo que tenemos que jugar en cada momento del partido y bueno estoy satisfecho en cuanto a la intensidad del entrenamiento, si es cierto que bueno tenemos todavía las bajas y hemos tenido que estar tirando de los chicos del EVA para poder jugar situaciones de más reales juegos 5 contra 5, pero bueno estoy contento en cuanto a la intensidad de la semana. ¿Es para preocuparse o no? Bueno, primero es pronto y quiero pensar que es circunstancial, pero también es cierto que si no tenemos al 5 titular, no tenemos a Dani, puedo que pueda notar, pero que es creativo y sobre todo al que podría hacer buenos al resto que es Andy, pues en principio se tiene que notar, no hay duda, ¿no? Pero bueno, tendremos que suplirlo, evidentemente tenemos ahora una falta de puntos, nos cuesta llegar a 60, 65 muchísimo, no queda más remedio que estar muy bien atrás, apretar, intentar jugar en situaciones de 5 contra 5 en todo el campo que es más fácil a notar que en solo en medio campo y eso es lo que estamos trabajando, si es cierto tenemos un déficit de puntos, ahora no hay duda, tienes que ver las estadísticas y porcentajes para ver que nos cuesta, nos cuesta. ¿Ahora mismo tu equipo es porcentajista, podemos decir, con las bajas que hay? No quiero pensar que nos queda muchísima protección, pero muchísimo, primero cuando entran los jugadores lesionados y luego que el juego del resto de los jugadores exponencialmente sube con la suma de los demás, sobre todo cuando si metes creatividad como en el caso de Dani y de Andy, y por supuesto, el hecho de que no tengamos una referencia en el ponte bajo también nos hace estar más limitados, no solo a nivel de puntos, sino también a nivel de creatividad, porque el ponte bajo hay que crear, a mí me gusta crear mucho detalle. No te puedo decir un porcentaje, pero bueno, nosotros estamos ahora para tirar para arriba en cuanto recuperemos. ¿Y ahí Víctor está? Pues Víctor no ha podido entrenar en toda la semana, está haciendo un esfuerzo tremendo para recuperarse, y ya dije que todo dependería de sus sensaciones, de lo que es también el fisio, a ver qué tanto porciento está, pero yo dudo que pueda ayudarnos. Bueno, mañana vamos a ver cómo se siente mañana por la mañana, porque está trabajando muy bien. ¿Andy y Dani? No, no, Dani aquí todavía le queda un poquito, luego vais comporándose en situaciones pues de cinco contra cero, en una situación ya más de contacto, pero bueno, quiero pensar que estará no dentro de mucho, pero todavía es precipitado, y lo mismo, es una lesión, que él se tiene que sentir seguro, y que el médico lo pidió y nos dé el ok, pero sobre todo el que él se vea en la cancha con la seguridad y sin miedo. ¿Lleida es un partido siempre especial? Lo que pasa es que me ha valido unas condiciones que están mucho más óptimas, ¿no? Bueno, el año pasado fue un partido muy especial, porque era una situación muy complicada, y a partir de ganar a Lleida enganchamos el último 5-4, y conseguimos empatar con el equipo con Valladolid para el play-off. No fue suficiente para jugarlo, pero fue un partido vital. Ellos vienen de una dinámica excelente, están jugando muy bien, han ganado dos partidos, el de Bilbao ha sacado también porque jugaron muy bien, muy bien, están con mucha confianza, es un equipo que yo creo que es bien hecho, en todas las posiciones tienen jugadores, jugadores versátiles o incluso con diferencia de cómo entienden el juego, y les hace ser ricos en ese sentido, tácticamente, y bueno, será un partido muy complicado. ¿Se supone que Lleida no es este año de la Liga del Cáceres o ya veremos? Bueno, yo no me lo tengo que decir, la Liga hace todo, yo cuando juego contra Betis, contra Bilbao, contra Palma, contra Melilla, esa es mi Liga, intento ganarlo. De hecho, cuando pasan por el triunfioso, suele pasar que alguno mojamos. No quiero pensar que solo mi Liga sea la gente de aquí abajo, sería casi un fraude a mi equipo, al público y a mi personaje. Para mí las Ligas son todos, pero sí es cierto que hay equipos que están muy por encima de nuestro nivel, pero eso hay que intentar ganarlo. Y Lleida, que sí es cierto que está por encima, hoy por hoy, no solo en el juego, sino posiblemente en cuanto a plantilla también, vamos a hacer lo imposible para poder ganar. Un equipo complicado, con jugadores de mucho nivel, con un pase atípico porque es capaz de llevarte a situaciones de poste bajo o jugar por encima del aro, con un kick, que es un 4 muy versátil, que es capaz de poner en el suelo la bola y juega abierto muy bien y tiene calidad para notar de fuera adentro. ¿Qué voy a decir de Phyllis Durand? Phyllis Durand cada vez que viene aquí nos hace un hijo. Quiero recordar que el año pasado, cuando vino con Melilla, nos dio 21 puntos en el primer, solo en el primer cuarto. Con gente muy fuerte por dentro, como Masifol y Envialle, bueno, relevos en todos los puestos, Nicky Feliu, un excelente equipo, ¿no? Las cosas muy bien para ganarlo y sobre todo minimizar errores para mí también. ¿Has cambiado estas semanas? ¿Sigues trabajando de la misma forma? ¿Quieres decir, Lima o Filosofía? ¿Chola al 5 definitivamente? Bueno, ahora, si no está Víctor, tendrá que jugar al 5. No hay dudas. Incluso la posibilidad de que Lima pueda ir al momento determinado al 4. Y la Filosofía es la que siempre he pensado que tiene que ser este equipo, porque mucho trabajo atrás, defender, poder correr y tenemos que arreglar dos presiones evidentes, una de rebotes ofensivos y otra, sobre todo, las pérdidas de balones. No podemos estar perdiendo 20, 25 balones perdidos el otro día en Castellón. Si a eso le sumas 15 rebotes ofensivos, te da una cifra de posiciones que le dan a otro equipo, que es imposible poder ganar. De eso tenemos que diferenciar. ¿La forma de jugar lentilidad os favorece? Bueno, es un equipo muy compensado, como te digo. No es un equipo que renuncie a correr, pero no es la base de sus juegos, porque tiene mucha calidad. Y al tener mucha calidad, esto te permite jugar situaciones de 5 contra 5 en medio campo sin miedo. Jugarán llegando mucho tiempo y luego tienen muchas posibilidades de jugar 5 contra 5 en media cancha de una forma solvente. Tendremos que estar muy vivos, muy duros, muy duros si queremos sacar el partido. Y bueno, pues contamos que va a ser complicado. Siempre quiero pensar que la gente que vaya al pabellón va a ser vital. Nosotros con un equipo que está mermado y nos mando a las bajas. Necesitamos la ayuda de hoy por hoy de la gente para que nos ayude a poder sacar el partido. ¿Qué necesidad de ganar? No con vosotros. Sí, bueno, necesitamos ganar porque esta liga es muy dura y nos bajan 3. Y hay que empezar. No es bueno tener dinámicas negativas, aunque esto acaba de empezar. Llegamos ganado uno, hemos perdido dos. Pero bueno, fue uno en casa que nos lo hemos sacado contra un equipo como bien. Y ahora hay que intentar sumar para, más que otra cosa, para que no haya desconfianzas personales, no grupales, porque eso no lo permito, pero que no haya desconfianzas personales. ¿Y algo queda claro en todo esto? Es que Cáceres quiere valor cesto. 20 negros unidos son Cáceres. 20 negros unidos son Cáceres. 20 negros unidos son Cáceres. Todo un equipo donde hace millar. H-S-U-L-C-C-C-C-Cáceres. Cáceres. 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 Cáceres quiere valor cesto. Cáceres. 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 Cáceres.